Yo me siento enormemente orgulloso y muy honrado por este premio de la Sociedad Mexicana de Física. La Sociedad Mexicana para mí es un anhelo conseguido después de muchos años. La ciencia y el conocimiento, sobre todo, es la base de un futuro sustentable, no solo para México, sino para todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!